¿Qué ideas podemos transmitir al profesorado para que cambie un poco su manera tradicional de impartir clases y para que participe de la innovación? Bueno, pues tenemos que tener clarísimo a los profesores, profesoras, todo el sistema educativo que el mundo ha cambiado. Y si el mundo ha cambiado, el primer sistema que tiene que adaptarse para poder dar respuesta a ese cambio es el sistema educativo. La cuarta revolución industrial que estamos empezando a vivir y que no va a parar, va a tener un desarrollo a futuro realmente enorme que va a hacer que nuestra vida sea diferente, que entendamos la vida de otra manera, entendamos el planeta, el trabajo de otras formas muy diferentes, pues hace que evidentemente la educación que juega un papel fundamental tenga también que plantearse que las cosas hay que transformarlas y hay que hacerlas de otra manera. Entonces hay que adecuar primero la preparación de las personas que es fundamental, tipo de preparación, qué tipo de persona necesitamos de cara al futuro y a partir del propio sistema ver cómo puede ser capaz de desarrollar la formación, la educación necesaria para que las personas se puedan adaptar a ese futuro que tiene pinta de ser prometedor, pero también complejo y tenemos que hacer las cosas muy bien. Pues muchísimas gracias. Es que ricasco.